Ya no pienso en ti y cuando lo hago ya no lloro como ayer Ya me convencí de que hace tiempo, mucho tiempo te perdí Ya me resigné a no contar con el apoyo de tu amor Ya me acostumbré a no buscarte cuando falta tu calor Ya no pienso en ti, a la fin logré no estar pensando siempre en ti Me enseñé a vivir con el amargo de tu ausencia y de tu adiós Si pudiste tú prescindir de mí Si dejaste aquí lo que yo pedí Ya no pienso en ti y cuando lo hago ya no lloro como ayer Ya no pienso en ti y cuando lo hago ya no lloro como ayer Ya no pienso en ti y cuando lo hago ya no lloro como ayer Si pudiste tú prescindir de mí Si pudiste tú prescindir de mí Si dejaste aquí lo que yo te di Ya no pienso en ti y cuando lo hago ya no lloro como ayer ¡Esto es del amor, lloro como ayer! Amén.